En India, el partido Bharatiya Janata o el BJP del primer ministro Narendra Modi ganó las elecciones en el norte de la provincia de Uttar Pradesh con mayoría abrumadora. El recuento en ese lugar es crucial para reforzar su agenda reformista en los días venideros. El partido gobernante de la India, el Partido Indio Popular, ha alcanzado 324 de 413 escaños, casi sin dejar espacio a la oposición. Además de registrar la victoria en la mayor provincia de Uttar Pradesh de India, el partido en el gobierno ha obtenido muy buenos resultados en otras tres provincias, en Goa, Manipur y Uttarakhand. Es de gran significado para el partido en el poder, después de las dos debacles electorales más grandes en Delhi y Bihar en el año 2015. Este es un momento histórico para el partido y sin duda es la victoria a la que hemos dedicado a nuestro primer ministro, porque la visión del primer ministro está muy bien apreciado por la gente en este país. La provincia de Punjab es una excepción, donde la oposición ha regresado de nuevo al Congreso después de un largo espacio de 10 años. La reciente victoria electoral ha consolidado una vez más la alta estatura del primer ministro de India en la política del país. Además de la formación de los gobiernos en las asambleas provinciales, el BJP está cada vez más cerca de tener una mayoría en la Cámara Alta del Parlamento Indio. Analistas del país ven esta victoria como un referéndum sobre las políticas del primer ministro Modi, incluyendo la decisión de desmonetizar 86% de la moneda india en la regulación, como su lucha contra la corrupción a finales del año pasado. Con información de la oficina Nueva Delhi, India, Noticias Sinhua. Gracias. 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 Gracias.